Esta es un práctico, una castración masiva, que entra bajo el proyecto de las actividades sociocomunitarias que hemos desarrollado desde el cuatrimestre pasado. Y lo que quiere representar hoy son castraciones de casi 40 perras que vienen de dos barrios marginales, de Río Cuarto, uno del Álvaro y uno del Puente de las Malvinas, que nos traen casos quirúrgicos, resolvemos las cirugías y vuelven a su lugar de origen una vez recuperadas. Lo interesante del práctico es que se desarrollan en un aula de prácticos, como usted lo ven, y trabajan alumnos del primer año hasta el último año, sobre todo en la parte de la cirugía propiamente dicha. Cada uno hace lo que puede hacer, pero la retroalimentación positiva es la idea del proyecto. Es de destacar, además del trabajo sociocomunitario, la participación y la organización de los estudiantes. Eso es cierto. Y lo más impresionante de esto es que viene de los propios estudiantes. Son los estudiantes los que se organizan, son los que se distribuyen, y algunos docentes que simplemente coordinamos. La labor realmente parte de los estudiantes, hecha por estudiantes y para ellos. O sea que la motivación es de ellos. Hablando de números, ¿se sabe más o menos cuántos estudiantes están participando? ¿Cuántas castraciones se van a hacer en este día? Mira, en el día de hoy se van a hacer 40 castraciones. Pero yo estimo que deben haber pasado unos 250 estudiantes. Pero trabajan en las actividades cerca de 400. Porque también viajan a los dos barrios los días sábados, 100 alumnos cada sábado en cada lugar. Así que en total se moviliza esa cantidad de gente.